¡Viva el cielo! ¡Viva! Así que vamos con la red, mis amores, señoras y señores, con la música que a mí me gusta, la música de Colombia. Vamos a predicar tu tema, somos siendo cordillero, a cargo de lo nuevo, de la lista de los discos de vinilos, que se dio amistad caliente. Vamos con una cordillera, así que suéltala. ¡Jóndala, dije! ¡Jóndala, dije! ¡El hijo de Rosa Madera! Así que vamos con nosotros a ver que se humillan cómo suena. Ahí sale la presencia del chivo mayor, formando el pérez. Venga, vamos a bailar, ¿qué lo dice? Venga, me descansa, ¿qué lo dice? ¡Va a escapar en el seco! ¡Venga! Venga, me descansa, ¿qué lo dice? Venga, me descansa, ¿qué lo dice? El sabor de la vida es el brazo mantienen con el restoration y cómo lo hay que pueden alcanzar me detenendo los al physically ¡Gracias! 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 como dice venga el chabón tira así la frase a mi sasca hoy siempre enseñe a tu brazo a la original osa la fiera los chabón el chabón a mi sasca el chabón el chabón como dice venga el chabón y como dice y vamos a y yo lo intento el chabón es así se llama con el chabón con tu madre es el espíritu de la cumbia bajo la luz de la cumbia cuando ella va a salir con tu tremenda con tu tremenda con tu tremenda con tu tremenda con tu Δ la frase de la cumbia y si de la cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!